Hola amigos de Tivertilandia Hoy os traemos un vídeo cortito para deciros que ya hemos terminado la mudanza, ¿verdad? Y después de la mudanza, de todo el trabajo pues nos hemos venido a unas merecidas vacaciones a la playa Así que estos días, los próximos días, los próximos vídeos los grabaremos desde aquí, desde la playa Jugaremos las dos, nosotros los enseñaremos Y nada, anunciaros que el próximo vídeo será mañana martes, ¿vale? Volvemos mañana con muchas ganas y deseando de que os guste el vídeo Así que nada, nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, estos días con la mudanza pues que no hemos estado subiendo vídeos pues se nos han acumulado muchos saludos Y como yo quiero saludarlos a todos voy a aprovechar este también para mandar saludos, ¿vale? Empezamos Un beso para Nico, Nico, Nico 11.125 bullones Saludos para Camila Soraya González Saludos a Ainhoa Sánchez Mora Isabel Díez Jacqueline Navarro Muchos besitos para Bellaneira Saludos para Joné de Rosario Robaina Para Paula Cruzado Yuliana Rangel Cartilla Muchos besos Un saludo para Jani Almaguer Gabriela Pérez Caroline Santiago y Dana Paola Un besito para Ali Gámez Para Yasmín Domínguez Para Oli Sarita Kiara Alvarado Adrián Montes Manualidades S.H.B. A Ana Paula Díaz Saludos para Kenia Bas Javalloyes Un beso muy fuerte para Kevin Crespo Amanda Y para María del Alcor Roldán Bustamante Muchos besos a todos Y muchísimas gracias por vernos A los demás A los que no he saludado Decidió que os quiero saludar a todos Pero poquito a poco Porque sois muchos, ¿vale? Pero lo intentaré a todos, ¿vale? Un besito enorme Nos vemos mañana, ¿vale? No nos faltéis Un besito